En la entrada principal de la secundaria pública Melchorocampo, una de las más grandes e importantes de esta ciudad, existe una fila de torniquetes que permite o no el acceso de la comunidad escolar, dependiendo del resultado arrojado por el escáner encargado de monitorear las temperaturas corporales de las personas. Esta es una responsabilidad de todos y es fomentar una cultura entre alumnos, maestros y padres de familia. Si nosotros cumplimos el protocolo de sanidad, téngalo por seguro que estamos superando este problema. En esta escuela todos debemos de portar nuestro cubrebocas, portar nuestro gel, es un artículo ya personal, eso debemos de cargarlo a cualquier momento porque es necesario. Muy independiente también se utilizan las botellas de jabón y a la entrada en nuestra escuela los padres de familia le invirtieron y tenemos dispositivos para medir la temperatura, para que nos señale si el alumno viene bien o mal. En esta escuela tenemos 1.300 alumnos, tenemos 110 trabajadores, ha habido contagio del personal de la escuela, ya hubo una defunción, pero no se contagiaron aquí. Cada quien hace su vida y se les respeta, pero los contagios no han sido en la escuela. Los trabajadores de esta escuela saben que si yo tengo el síntoma, lo único que tienen que hacer es hablarme por teléfono y acudir de inmediato. Además, agregó, los aproximadamente 1.300 estudiantes y los más de 100 trabajadores que acuden a las aulas tienen la responsabilidad de usar siempre en el interior el cubrebocas, tener el mayor tiempo posible en las manos una botella de sanitizante o gel y guardarla a sana distancia. Sin embargo, a pesar de fomentar esa cultura de protección entre alumnos, soy o lo bautista, descubrieron varios casos de COVID-19, ya hubo contagios del personal, incluso padecimos una defunción, pero desde luego no se contagiaron en nuestras instalaciones, cada quien hace de su vida y se respeta, insisto, los contagios no fueron aquí, contó. Los empleados de la Melchorocampo, subrayó, saben que en caso de padecer algún síntoma de coronavirus, pueden comunicarse conmigo para informarnos de la situación y acudir de inmediato a su clínica de atención para obtener una incapacidad tras el estudio correspondiente. De igual manera, finalizó su sede con todos los estudiantes. De atención, y es el médico quien lo valora y le da su incapacidad, le da la receta para que la compre o si hay un medicamento se le da, después de haberle hecho su estudio que requieren ellos para ver cómo está la persona. En cuanto a las familias, también, si el alumno se siente mal, lo único que hacen es hablarnos por teléfono y que se quede el alumno. Hasta ahorita, hemos tenido el reporte de cuatro o cinco alumnos y no más en ambos turnos. Eso quiere decir que el índice es menor. Ya la autoridad cumplió con la vacuna. La vacuna sea buena, sirva, pero de algo ha tenido que ver la vacuna. Pero también cuenta mucho el estar confinado en casa, el comer bien, el hacer ejercicio, en cuidar la sana distancia, en no acudir a eventos masivos. Y en esta escuela, si se dan cuenta, estamos cumpliendo con la indicación del sector salud, guardar la distancia y el protocolo de salud. Pero yo no puedo cuidar a la familia o al alumno que se fue al jaripeo, que se fue a los 15 años, que se fue a su reunión. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.